Si estás a punto de marcharte de vacaciones, puede que una de las cosas que vayas a hacer sea tomarte una cerveza. Pero ¿sabes cuánto vale una jarra en distintos países del mundo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño. No es lo mismo una caña en Madrid, que suele tener unos 20 centilitros, que una en Alemania, que te la suelen servir en una jarra de medio litro. Por eso nos decantamos por el medio litro para nuestro baremo. Lo segundo que tendremos en cuenta es que siempre pediremos una cerveza nacional, estemos en el país que estemos. Y por último, tenemos claro que no vale lo mismo una cerveza en un lujoso hotel que en un bar de un pueblo perdido en el Monte Solitario. Por lo que hemos tenido en cuenta la media que ofrecen en diferentes fuentes de internet que iremos mencionando. Pero basta ya de charla que se me seca la garganta y vamos a por unas cervecitas. África es el continente con más países pobres del mundo, por eso no es de extrañar que aparezca la primera de la lista. En países como Nigeria puedes tomarte una cerveza de medio litro por menos de 80 céntimos. La más conocida es la Bierniger, aunque lo barato ya se sabe. Es una cerveza puntuada con 1,85 estrellas de 5 en el sitio Raid Beer. Dicen que Camboya es uno de los destinos más baratos del mundo. Puedes encontrar alojamiento con aire acondicionado por 10 euros la noche y un menú del día por menos de 2,5 euros. La cerveza nacional de medio litro, la Cambodia o la Angkor, te costará en un bar unos 92 céntimos. No tiene una calificación mucho mejor, pero eso sí, puedes beber toda la que quieras sin rascarte el bolsillo. El lugar donde puedes tomarte la cerveza nacional más barata de América es, por supuesto, Venezuela. Calcular el coste en euros con los vaivenes del bolívar venezolano es complicado. Por eso, aunque según la página Hikers Buy la puedes encontrar por 62 céntimos, no la ponemos la primera, ya que el coste puede subir a más del euro dependiendo de las fuentes. Aunque algunas de las empresas cerveceras nacionales más famosas, como la Ambeb, ya cerraron, otras como la Zulia, resisten. Si eres de Venezuela y has probado cualquiera de ellas, déjanos en los comentarios tus impresiones. Según los datos de la página PreciosMundi.com, el lugar de América donde puedes tomarte la cerveza nacional más barata es Nicaragua, por 93 céntimos, apenas un céntimo más cara que en Camboya. Dado que no tiene en cuenta Venezuela por los cambios de la moneda, creemos que era importante que estuviera en esta lista. Si pasas por allí, no olvides pedirte una Victoria o una Toña. Y si eres de Nicaragua, déjanos tus recomendaciones. Aunque en Rusia podrías tomar la cerveza más barata, la diferencia tan grande de precios con Moscú o San Petersburgo hace que nos decantemos por Bulgaria, como el sitio donde puedes tomarte la cervecita más barata de Europa. Poco más de un euro, exactamente 1,02. Con esos precios no es raro que el 92% de la cerveza que se produce en el país sea nacional. Hasta 73 litros per capita al año es lo que suelen consumir los búlgaros. La cerveza más popular es la Kamenitsa. En el norte, Marruecos, tienes el precio de la cerveza más cara, con 2,21 euros por medio litro. Algunas de las más famosas son la Casa Blanca y la Stork Premier. Para tomarte la cerveza más cara de América, también tienes que viajar al norte del continente, hasta Canadá, donde tomarte una jarra de medio litro te costará unos 3,86 euros. Allí puedes encontrarte la Fiendumont, considerada como la cerveza más premiada de la historia de la región. Ya se sabe que lo bueno sale caro. Aunque Oceanía no aparecía en los países con las cervezas más baratas, merece un lugar de honor entre los países más caros para Nueva Zelanda, donde tomarte una rubia te puede salir por 4,77 euros. Toma con moderación una Tuátara o una Steinlager, si no quieres rascarte mucho el bolsillo. No es casualidad que la cerveza más cara de Europa se encuentre en el país con mayor número de bancos. En Suiza, tomarte una Cardinal o un Alatragón te puede salir por unos 5,93 euros. Piénsalo si te vas a invitar a una ronda porque te puede salir por un pico. Y nos vamos a Asia para encontrar el país con el precio medio de la cerveza nacional más cara del mundo. En Emiratos Árabes Unidos pedirte medio litro te sale ni más ni menos que por 8,84 euros. Suponemos que tendrá que ver el hecho de que es un país musulmán en el que apenas se consume alcohol. Con lo que te cuesta tomar una cerveza en Emiratos Árabes te podrías tomar 11 en Nigeria. No creemos que te compense viajar de un país a otro solo por ahorrarte dinero. Pero si has probado alguna de estas cervezas, cuéntanos a qué precio y qué te han parecido.